Dos jóvenes y talentosos músicos psiquiqueños ofrecieron un concierto que entusiasmó al público y que permitió dimensionar la importancia de una beca especialmente pensada para estimular la creación artística. Claudia Carvajal y Víctor Monje, ganadores de la beca Sicto Rojas, reunieron a un grupo de amigos y se presentaron en el Salón Tarapacá para retribuir lo mucho que han recibido. Yo soy beneficiario de la beca Sicto Rojas ya hace seis años y nada, todos los años postulo y esta es la primera vez que hago un concierto ya potente. La beca te da como opciones para retribuir y no se había hecho algo como esto. La verdad es que el año pasado igual tenía pensado hacerlo porque también tengo la beca desde el año pasado y por cosas de tiempo y darme cuenta de que un concierto requiere más de un mes para preparar no lo hice. Para los familiares de estos jóvenes la beca ha resultado de gran utilidad porque les ha permitido salir fuera de Iquique y continuar perfeccionándose con estudios universitarios. Aquí no hay carreras de música, no hay formación de artistas acá en Iquique y sin embargo hay mucho talento. Entonces esta beca que da la municipalidad realmente les ayuda a cualquier cantidad porque no es solamente aranceles sino que en la estadía y la mantención en otra ciudad. Cantaba en realidad más en los coros de la iglesia, después se fue perfeccionando hasta ahora estar en una universidad justamente de música. Así que feliz, pero yo la veo ya en las 11 cuando vamos a la casa, almuerzo familiar, ella siempre canta. Los artistas que presentaron un repertorio que incluyó música latina y también norteamericana pretenden seguir sus estudios fuera de Chile una vez que terminen sus carreras en Viña del Mar. Yo ya sé que se va, yo creo que ella no se queda acá, yo creo que ella va a volar y a otro país, ha empezado en Europa principalmente o en España donde el arte se valora mucho más que acá en nuestro país. Yo quiero seguir estudiando, quiero irme al extranjero, tengo hartos proyectos también, algunas cositas propias, así que estoy trabajando eso, quiero enfocarme bien en la carrera, sacar bien, hacer las cosas bien y luego eso, lo que la música me vaya guiando, la verdad, creo que se mueve sola. La beca artística municipal Sixto Rojas hace alusión al gran pintor iquiqueño sobreviviente de la matanza de la Santa María en 1907 que decoró teatros y pintó en salones sociales de oficinas salitreras actualmente desaparecidas.